Con los homicidios al alza y casos sin resolver, el gobernador Samuel García omitió hablar sobre la situación que guarda la entidad y en un mensaje, tras la mesa de seguridad a donde asistieron los secretarios municipales, se limitó a dar buenas noticias. Sandra González nos explica. Adelante, Sandra. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Telediario. Así es, después de tres horas de reunión entre las instituciones de seguridad federales, estatales y ahora con la integración de los secretarios de seguridad municipales, el gobernador Samuel García prácticamente le sacó la vuelta a explicar las causas del incremento en homicidios y a detallar las estrategias que van a implementar en conjunto. Esto, como lo señalas, a pesar de que 2021 cerró como el año más violento en la última década y tener un muy violento inicio de 2022. Hoy se realizó esta reunión que, bueno, pues este grupo ya tiene tres años, pero el mandatario aseguró que es un nuevo comienzo por la integración de más miembros y también la sustitución de algunos funcionarios federales. Esta reunión, como te señalaba, fue de tres horas aproximadamente y el mandatario se limitó a dar un mensaje en donde informó que establecerían acciones coordinadas que iban a reforzar el equipamiento y armamento e instó a las instituciones a ser más organizadas que los grupos delictivos. También aseguró que todos los integrantes de la mesa están libres de nexos y que tienen experiencia y la política no va a invadir este tema. Pero mientras el gobernador no quiso hablar de homicidios porque se le cuestionó, pero pues se declinó a contestar algún cuestionamiento, quien sí habló fue el fiscal general de justicia del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, quien reconoció que en apenas siete días Nuevo León registra 23 homicidios, Luis Carlos, la mayoría ligados a la delincuencia organizada. Esto supera por mucho a los 14 registrados en el mismo periodo, pero de 2021. Y bueno, pues en entrevista nos dijo que mediante las labores de inteligencia detectaron que se trata de un grupo que está peleando la plaza con grupos establecidos o bien independientes. Si te parece, vamos a escuchar lo que sucedió en esta reunión y también las palabras del fiscal. Las estrategias y las estrategias que comenzarán a partir de ahora van a ir realmente sincronizadas, coordinadas. Sabemos que la delincuencia también hace inteligencia y tiene sus despachos que las asesoran qué materia es federal, qué materia es local, qué competencias de una fiscalía, qué delitos del fuero común, qué carretera es federal, qué carretera es de Nuevo León y sobre eso actúan. Y por eso aquí tenemos que ser más inteligentes, más coordinados, más organizados. Desde el año pasado, el 6 de enero había 14. Ahorita, el 6 de enero hay 23. ¿Y a qué le atribuyen estas? Pues esto es lo que les dije. Están ahorita, la mayoría de esos son de delincuencia organizada, pues están ellos luchando por la plaza de este. Y quiero aclararlo, que son gente que están relacionados a la delincuencia organizada. Bueno, Luis Carlos, también se habló del tema de los penales, aunque se había venido trabajando en esos sitios en la administración anterior. Ahora el gobernador Samuel García asegura que van a retomar el control de estos centros penitenciarios para que no se hagan llamadas de extorsión, para que no se cometan delitos adentro o desde adentro de estos lugares. Y bueno, fue el mismo compromiso que realizaron las autoridades en materia estatal. Gracias, Sandra González.